¡Fuicio final! Son muy tiernos los muñequitos, ¿no? ¡Ay, qué lindo! ¿Ese será el nuevo campeón? Dicen que es un Yordlet Ah, puede ser Ahí tiene algo en la cola ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡Mira! En la ruina, pero... ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¿Pero qué son? ¿Skins? ¿O qué? Se la cae el... Sí, la caele está del... Y Morgana. ¿Es Morgana, no? Me parece. Creo que sí, ¿eh? ¡Rayos! ¡Caí el nombre! ¡No sé quién es! ¡Ah! ¿Ah, si es Bane? ¡No! ¡Ah, sí! ¡No sé quién es! ¡Aspadita! ¡Oh, Dios mío! Skin de pingüino arruinado What the fuck ¡Oh! ¡Ah, mira! ¡Del Urf! ¡Oh! ¡Qué cool! ¡Qué épico, ¿no? ¡Ah, los pingüinitos ahí todos! ¡Sí! ¡Ah, la tiene atrapada! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah, la transformó! ¡Uh! ¡Los ojitos! ¡Qué bonito! ¡Sí! Pero debería ser como él que eres doble Él tiene uno bueno y uno malo ¡Ah! ¡Eso amiguito! ¡Eso lo llevó! ¡Juicio final! Estuvo súper bueno ¡Final al... ¡Ah! ¡Es la esperanza! ¡Es la clave! ¡Ah, buenísimo! ¿Me gustó? A mí también, muy bueno Estuvo... Muy bueno Estuvo bastante bueno Estuvo bastante kawaii Estuvo bastante divertido Sí, me gustó bastante No sé Yo pensé Bueno, es que este es de teamfight Me imagino que Yo creo que muchas cosas se vienen juntas Entonces Para unirlo también a lo que se viene En el macro universo De hecho, no sé ¿Será que va a haber un mapa en teamfight que sea así Oscuro? Creo que es ese Ah Pues... ¿Qué? ¿Dónde estoy? Me parece así Sí Ay, no, 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 no No de nuevo ¿De dónde vienes, viajante? No importa De volver a la ventana Se supone que debes vigilarla por toda la eternidad Parece que algo la rompió Algo Malpato ¿Ah? Uy, eso fue raro ¿Quién soy? Bueno, yo no necesito un nombre como ustedes mortales ¿Cómo te gustaría llamarme? Sky Me agrada Ah, qué cool En fin Tengo que ver lo que está pasando por allá ¿Vienes conmigo? Esto es teamfight tactics O sea, fenómeno Racheo, güey Ay, no Esto está muy mal Los campeones de este mundo solían coexistir en un estado de perfecta armonía Ah, se ponen todos los oscuritos Sí Pero ya ni más Con la expansión de la niebla negra Todos están de hierro Ah, el nuevo mundo ¿Viste? Sí Los campeones redimidos ayudan a los más necesitados dando fuerza y sustento a los aliados Esos necios ¿Por qué consentir a los débiles? Ah Los campeones de la que la restúa Con su fuerza Su líder omnipotente que se encuentra al centro Mira ese set Ah, no lo vi No, no lo vi No, no lo vi Y vuelven al campo de batalla con una sed de sangre Y ellos no son los únicos con un origen que puede burlar a la muerte Cuando cae la última abominación del tablero se transforman en algo Mira, hay una tumba ¿Sí? Ese sí Los campeones dracónicos se engendran de cada dos nuevos de dragón No, no lo son tan tiernos Esta sed ¿Qué será? Ah, ya lo vi Ah, ya lo vi Todos son así como una croma Hay como unos oros No, no lo vi Estos campeones fantasmales se fortalecen con el poder de la niebla Pero cuando están equipados con objetos sombríos se vuelven más peligrosos que nunca Buenísimo Deseamos a ver Yo soy quitado Yo he jugado como tres veces nada más Como tres veces Ah, mira la cata Oh, Warbix Ah, ese es este Ah, ese es este Ah, Luz Eh, Varus Los restauradores renuevan su vida y maná Y los legionarios infligen daño más rápido de lo que puede ser Esfagafuria de Ginsi Ahí está el mismo bichito del ratoncito Ah, no El gato El gato El gato El gatito Wow Mira, Kinder Ah, está viejo Ah, está viejo Dale, güey ¿Por qué? Hasta aquí Están haciéndola bien posición en el juego Cuando quien se une a la pelea se dividen en dos Al menos algunos campeones mantienen el equilibrio Si quieres hacer un trato con el diablo puedes comprar a Timo y sacrificar tu vida de forma permanente Ay, en serio es el peor Ay, no lo sé a mí me parece ¿Por qué? Y luego tenemos a Diego Él Él Ay, es tan terrible que no puedo ni decirlo Pero ya sí Pero ya sí Las almas de sus víctimas Trena su fuerza vital y los resucita para luchar contra su propio ¡Quieto! Ah, qué fino O sea, con el juego pero está cool Pero lo separaba Exacto Ajá Por favor, viajante Eres la única persona que puede ayudarnos ¿Te unirás a los orígenes del orden para restaurar el equilibrio del mundo? ¿O te desmitarás con los orígenes del caos para ver el mundo Ardèrr? Ambas Interesante, interesante, ¿no? Me gusta Me gusta, me gusta Yo nunca he visto a Teamfight así como para meterme en... Así como con LOL, pues Porque... Jamás porque no lo entiendo bien, pero a mí me parece como divertido probar Y poner los muñequitos ahí que jueguen, no sé, como... Como... Sí Yo no entiendo nada de esto Yo tampoco entiendo mucho, pero me gusta igual Me gusta, se ve... Me entretiene ver así como que... Quizás si pongo este aquí, me sirve así... Y aquí No sé Y bueno... Esta fue nuestra reacción, espero que les haya gustado No olviden suscribirse y darle a la campanita de notificaciones para más contenido en el canal Así que nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!